La mañana de este día un hombre resultó con una lesión en el pie derecho tras ser embestido por un vagón del ferrocarril a la altura del bulevar Juan Pablo II. El varón fue identificado como Héctor Vázquez Murguía, de 48 años, vecino de la colonia Arturo Gámez, quien recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Unidad de Gobierno del Estado, Urge, y según los primeros reportes, el incidente se registró minutos antes de las 9 de la mañana de este miércoles, cuando el afectado se disponía a cruzar las vías del tren entre los vagones para dirigirse a su trabajo. Informo TV Diario.